Señoras y señores, aparece Temperley, por supuesto, no ni hablar, con la mejor camiseta del mundo, la tenés vos, la tengo yo, la tienen todos en distintos lugares, países de nuestro mundo, Celeste, hoy la tradicional alternativa que casi casi es la de siempre y qué linda que es. Señoras y señores, arrancó el encuentro aquí en Villa Raffo, en el estadio 3 de febrero, entra Almagro y Temperley, toca la pelota y se viene ahora Dornel, no lo dejen patear, la gana el Tonchi, y se viene Temperley al ataque, ¿con quién? Con Ibañez, Ibañez para el animal, mirá qué pelota le pone a Franquito, Ayuntas y le gana la cuerda al número 2, puede pegarle el arquero, el arquero, Lemusín se queda con ella, bien por Franquito Ayuntas, señores, la había ganado la cuerda Molina, era el primero de Temperley en 4 minutos y medio, el 8 que le quiere pegar, Funes al arco, la abre para el número 4, Gambo, otra vez, ahí está, mandó el centro, señores, con ustedes, Ben Chirrago, hay falta, hay falta, la pelota que rebota, la tiene otra vez Funes, el que más desequilibra es el número 8 del Magro, pero tiene Temporley, va a desequilibrar y vamos a cantar el primero en cualquier momento, la tiene Franquito Ayuntas, Franquito que le pone la pelota al animal, el animal que prepara, apunta, le va a pegarle, va a pegarle, ay qué lástima, la agarró muy abajo, se le fue por arriba, como 500 metros, le cae a Segovia de cabeza, Adacampo que no llega y ahora se viene la contra con Vázquez, Vázquez para el número 7, Orlando, bien por Aguirre, impasable Aguirre, lo veo con dudas a Adacampo, la pelota arriba, cabezazo de Sosa, le va a quedar al número 4, recupera al Chuque Balonciel, se viene al ataque, prende la moto y le pone una pelota, barra para Luis López, si se adelanta está el primero, está Lemusina adelantado, vamos Luis, vamos Luis, vamos Luis, vamos Luis, vamos Luis, vino el centro y está, no llegaba, de milagro, de milagro, Franquito Ayunta porque el número 6, alegre, le toca la pelota, ahí, Ibañez, Ibañez para el animal, Hacela bien animal, Hacela bien animal, le roba, le roba Funes abajo, otra vez el Tonchi, están enchufadísimos los jugadores de Temperle, la pelota para Ayunta, cabecea desviado, lo molestaba el número 2 Molina, muy bien Temperle, se abre bárbaro para Kim, para Gambo, cuidado no lo dejen patear, se equivoca Gambo, la gente que se impacienta, la pelota la hizo rebotar, Sosa, la revienta otra vez, le cae a Vázquez, muy desviado, Dorne el que toca la pelota, arrancó el segundo tiempo aquí José Ingenieros, entre Almagro y Temperle, la revienta desde el fondo Molina, recupera Temperle con Segovia que la pones arriba en órbita para que vaya, ahí, Franquito Ayunta, no podía da campo, gana da campo ahora, ahora se mueve bien, está el primero, la tiene el animal, el animal, el animal, mirá que pelota a Kim, le pone para el chuque, el chuque le pegó al arco, la toca, la toca el arquero, limusín, o no, dice que no, el árbitro para mí la había tocado, se salva el equipo local, ahí el número 8, bien por el animal, recuperando balones, y ahí la toca ahí para el Tonchi, era corta, y la recupera el Tonchi, sale con todo, recibe un manotazo, terrible, un codazo, codazo terrible, que si en línea lo ve, es expulsión, fue mal contra el Tonchi, un codazo, y solamente recibe una amarilla, por eso va el Toro Souto, la saca, media, le cae a Souto otra vez, ahí, para quién, para Ayunta, 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 vamos Tempor, que lo va a ganar, tenemos 38-40, vino el centro, ahí está, no pudo Ayunta, y ahora Richarte, afuera, qué lástima, una de las últimas, vino el centro, Sosa, Conegni, le erraron todos a la pelota, se pierden, se pierden el primero y el único del partido, pero había Opsay, el árbitro que deja seguir, vino el centro, saca Aguirre, una más que le deja, y el árbitro del encuentro, dice que aquí, en el estadio 3 de febrero, empató Temporley Almagro.